Hola, soy Enreta y hoy es el último día de los retos. Hoy me... no sé qué hice realmente. Me fui por una receta que mi prima me pasó en uno de los retos pasados y es algo extremo a mi parecer, pero posiblemente esté muy bueno. Voy a dejar la receta explicada en el video, entonces ya no voy a explicar qué es lo que tiene, sino que vamos directamente a probarlo. Vamos a empezar con este, que la base es papas sabritas, tal cual. Tal cual, vamos a ver qué tal. Me sorprendió, me sorprendió. Realmente está rico. Realmente está muy bueno. Ya voy a platicarles de nuevo qué es. Es papa, papa sabrita. Tiene cubierta como de hot cake, frito. Y arriba está el helado y tiene topping de papas sabritas. Y bueno, yo pensé que era una locura, pero está bastante rico. Vamos a ver este. Este es parecido. Este tiene Oreo. Luego está el Oreo, está cubierto de papas sabritas. No, no, no. Es la galleta Oreo. Luego igual la cubierta como de hot cake, frito. Después las papas sabritas, helado y más papas sabritas. Entonces vamos a ver qué tal está este. Está muy bueno. Perdón. Realmente está muy rico. Este sí tiene mucho más sabor por la galleta Oreo. Sí le cubre todo el sabor de la papa sabritas. Pero de todas maneras está muy rico. Creo que sí le da un toquecito salado la papa sabritas. Pero definitivamente que este, con la base de papas sabritas y el topping de papas sabritas. Si no me lo crees, en primer lugar no tendría esta cara de placer. Y si no lo crees, realmente, intenta prepararlo. Está excelente. A continuación, te dejo la receta. ¡Suscríbete al canal! Más información www.suscríbete.com se me había olvidado también preparé este platillo que es diferente también es un postre lo único que hice fue a las tapas abritas bañarlas un poco en chocolate derretido y le agregamos helado vamos a ver qué tal está rico está rico está rico no voy a negarlo si está bueno y está bueno pero el chocolate cubre mucho el sabor de las papas abritas tal vez hay que mejorar 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 la receta y ya me estoy empalagando un poco así que tomaré un poco de leche mi favorito fue este el de base de papas abritas muy bueno un poco de leche